Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te envío un saludo muy, muy grande. Aquí Betty Romerito. Espero que la estés pasando muy bien en compañía de la gente que te quiere. ¿Y qué quieres? Mira, hoy vamos a ver un vídeo especial. No tiene que ver mucho con el marketing de CPA y afiliados, pero sí te puede generar mucho dinero. De verdad, mucho dinero con tu canal de YouTube o con algunos activos digitales. Por ejemplo, una web, por ejemplo, un blog. Quédate atento porque esto no es muy común y hay que saber exactamente dónde puedes generar estos ingresos, los más altos. Si tienes un canal de YouTube preferentemente monetizado o bien un blog con AdSense o un e-commerce que ya esté generando algo de ingresos. Ahora te lo voy a contar todo. No te vayas. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic al botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales, a que pongas este vídeo en tus listas de reproducción y sobre todo a que pongas en marcha lo que vamos a ver en el vídeo porque realmente es interesante y te va a generar muy buenos ingresos. Y sin más dilación, vamos a ver qué es esto de cómo ganar dinero con tu canal de YouTube sin AdSense o sin marketing de afiliados o sin CPA. Ya lo verás, es muy, muy interesante. La página que os quiero presentar, hay muchas, pero esta específicamente es muy confiable y la verdad es que os va a dar el mejor precio para vuestro activo. En este caso estamos hablando de canales de YouTube, pero puede ser cualquier otro tipo de activo como lo vas a ver ahora mismo. Mira, la página se llama TrueStew, es TrueStew.com. Puede estar en español, en inglés y en portugués. Es decir, tienes bastantes opciones para que puedas monetizar tus activos digitales. Esta página te va a ayudar a comprar o vender tus propiedades digitales. Por ejemplo, vamos a poner las propiedades más recientes para que veas lo que es, ¿vale? Son las más recientes. Podemos poner webs, canales de YouTube, AdSense, en fin, una serie de cosas. Vamos a ver. Esta, por ejemplo, dice que es un canal de YouTube de gaming que tiene 263.000 suscriptores y cuesta la paginita 35.000 dólares. Y ojo, está vendida. Euros, no dólares, euros. Está vendida. La vendieron hace poquito porque hace dos días entré y aún no estaba vendida, pero ya está vendida. Es un canal de YouTube, pertenece al nicho de gaming. Hay 150 videos, bueno, un poquito más, habrá como 180. Se inició en el 2017. Su facturación mensual es de 3.000 euros, 3.000 y la vendieron en 35.000. ¿Por qué se venden estos canales o estas páginas? Lo normal es que sea por cansancio del YouTuber o porque ya tiene más canales o porque simplemente ve que el nicho en el que está en un corto periodo de tiempo, digamos, un año, ocho meses, va a dejar de monetizar. Entonces, él la vende ahora y la vende a muy buen precio porque está súper bien. Esta, por ejemplo, es un canal de YouTube. Pero no solamente los canales de YouTube, sino, por ejemplo, esta es una tienda, es un e-commerce español de alimentos ecológicos y la venden en 39.000 dólares, 39.000 dólares. Tiene 300.000 seguidores, un blog titánico, dicen, es un blog titánico para que tengan mucha atracción. Su facturación mensual es de 3.500 euros, es del 2012 y está monetizada con AdSense y con e-commerce, 39.000 euros por si te interesa. Si te interesa, le das a Más Información y en Más Información te van a poner datos interesantes de la página, la facturación, tal, la descripción, lo que es. No te van a decir cuál es, te dice que es Dropshipping, AdSense, Blog, el promedio mensual es de 1.388. Durante los últimos 12 meses te ponen en el beneficio, que son 16.000 euros. Tiene redes sociales incluidas, las que hay. Te pone esta página y por eso me gusta, por qué no deberías comprarla y luego por qué sí deberías comprarla. Este proyecto es para ti, sí, sabes gestionar un negocio, sabes moverte en el entorno digital, en tiendes de marketing, bla, bla, bla. Y lo que te incluye, los datos de ingresos son estos, la tienda de productos ecológicos, las ventas de los últimos 12 meses son 34.000, está bastante bien. El blog, en fin, aquí te dicen si te conviene o no. El motivo de la venta, mira, otros proyectos impiden sacar todo el rendimiento posible a este e-commerce. Este por otros, por más proyectos, lo que yo te decía al principio. Y así vas bien, ¿lo ves? Me voy a ir nuevamente al Marketplace porque lo que nos interesa son los canales de YouTube. Los canales de YouTube, míralos, aquí están. Sobre cine, 595.000 euros. Este es una millonada. Te piden medio millón de euros para vender este canal. Tiene medio millón de suscriptores. Pertenece al nicho de entretenimiento. Se empezó este mismo año. Atentos. Este 2021 empezaron este canal. Ya lo han monetizado. Han incrementado brutalmente los suscriptores. Medio millón de suscriptores ya. Su facturación mensual es de 182.000 euros. Está monetizado. Está en inglés. Y lo venden por más de medio millón de euros. Medio millón. Es una barbaridad. Este otro. Un canal de YouTube de cocina. 337.000 suscriptores y lo venden en 40.000. Este es del 2012. La facturación mensual es de 1.300. Está monetizado. Y este está en español. Ya la tienen reservada. Este otro, mira, cuesta 1.900. Este es muy baratito. Es gaming. Fíjate que tiene casi los mismos suscriptores que este otro canal que te venden en 40.000. Este está en portugués. Este sería interesante monetizarlo en el público brasileiro. Que es mejor. Estará probablemente en portugués de Portugal. Y es por eso que no se monetiza. 6 euros al mes. 6 euros. Son honestos. Te dicen que son solo 6 euros. Y tú lo puedes comprar en 1.900. Insisto, puedes ver más información si tú quieres. Otro de blogging. 215.000 suscriptores por 1.650. Este otro de gaming por 8.000. Entretenimiento. 2.000. Estos ya están vendidos. Y este mira por cuánto lo compraron. Por 100.000 euros. 100.000. Este otro por 7.500. Que está muy bien, pero esto es para niños. Este sobre dibujo. 15.000. Ya están vendidos. Todos estos ya están vendidos. Para que veas que el mercado que hay en YouTube. No es solamente tener tu canal de YouTube y monetizarlo. Sino es tenerlo, monetizarlo, darle mantenimiento, hacerlo ganar y venderlo. Lo vendes con este tipo de webs y te puede sacar un verdadero dinero. ¿Cómo sabes lo que vale tu canal? Muy sencillo. Tú entras a esta página. Y ellos mismos te hacen la valoración. ¿Ves? Tazación automática. ¿Cuánto vale mi web? ¿Cuánto vale mi canal de YouTube? Tú le das clic a cuánto vale el canal de YouTube. Te ponen el enlace del canal. El email. La facturación de 30 días. Y te hacen una valoración gratuita. Después ya te hacen una serie de cosas. Si te interesa lo puedes vender. Si no, no. Y lo mismo con tus webs. Si tú tienes un blog de AdSense, por ejemplo, ya te aburriste del nicho. Ya te aburriste de estar manteniéndolo. Pues aquí le dices cuánto vale y lo pones a la venta. Y genial. Ya lo tienes ahí. Y lo que tienes que hacer simplemente es crecer estos canales. Y para esto, en el caso de YouTube, específicamente en el caso de YouTube, tenemos, por ejemplo, esta página que se llama AdMifast. Y AdMifast te va a dejar generar puntos. Y tú puedes poner tu canal de YouTube y empezar a comprar suscriptores de manera orgánica y gradual. En un par de meses, tú ya puedes tener los mínimos para monetizar el canal y empezar a monetizarlo. Y una vez que esté monetizado, le das un par de meses más o tres de vida y lo empiezas a promocionar para la venta. Y te puedes ganar un buen dinero. Normalmente lo que la web da de valoración es un poquito más de las ganancias que podrías tener en un año. En un año no sabemos lo que puede pasar. Así que si tú tienes ya tu canal o estás pensando en un canal o tienes uno y te da pereza darle vida, hacer vídeos y tal, prueba con AdMifast esta página que sirve para aumentar de manera orgánica nuestros canales sociales. Es muy fácil registrarte, no te piden nada, es muy muy sencillito y puedes empezar a crecer un canal. Las páginas de Facebook también se venden, pero son más baratas. Así que bueno, también podrías hacerlo por ahí. En este caso, aquí no se pueden vender páginas de Facebook, pero sí puedes vender canales de YouTube, webs y blogs. Los webs se refieren a e-commerce o ese tipo de cosas. Hazte tu cuenta en AdMifast, es muy muy sencillito y empieza a crecer tus canales para que puedas tener más opción de ganar dinero con YouTube, pero vendiendo los canales. Así como hay granjas de páginas de fans, de grupos de fans, de Instagram, de todo, también hay granjas de canales de YouTube. Lo bueno de los canales de YouTube es que tienen que estar comprobadamente monetizados, no como una página de fans que puedes tener montones de bots o en uno de Instagram que pueden ser montones de bots. Aquí lo confiable es que YouTube no te va a dejar monetizar si los datos que tú tienes no son verdaderos. Entonces es una muy muy buena opción. También puedes ir a los paneles de social media que ya hemos visto en otro de mis videos. Te he puesto por ahí algo de paneles de social media y he puesto aquí SSMPanel y te ponen un montón de lo que son los paneles de social media. Por ejemplo, este, 17 de los mejores social media panels para YouTube, Insta, Twitter y más. Y ya te pones cuáles son, ¿no? El social panel I.O., Bull Followers, SMBuzz, en fin, hay un montón. Lo que nos importa a nosotros es que en este tipo de paneles, al igual que AdmiFast, nosotros podemos aumentar rápidamente nuestros suscriptores y nuestras visitas y empezar a monetizar rápidamente un canal de YouTube. Y una vez que lo tengamos, hombre, pues nos vamos a nuestra paginita esta y vemos la valoración para ver si nos conviene venderlo ya. Como ves, los precios son muy buenos, son bastante buenos. Y es una manera de empezar a ganar dinero rápido, sin necesidad de dedicarle la vida al canal o a donde sea. Mira, este es de bicicletas, por ejemplo, por 24.000, 23.000, 8.000. La verdad es que están bastante, bastante bien. Mira, una web de cotilleos por 10.000, 62.000, una de e-commerce y calzado, una de productos tecnológicos 3.000. Hay un montón de oportunidades. También puedes comprar, ¿eh? Yo soy muy bueno con los accesorios de moda, pero no tengo web, no tengo tracción, no tengo tal. Y esta te la ven en 100.000 y si tienes los 100.000, pues la puedes comprar. Y si no, pues no, está claro. Pero bueno, ya te he dado estas ideas y con AdmiFast puedes crecer rápidamente tus canales y empezar a monetizar de esta manera tus canales de YouTube. Espero que te haya gustado este video, que realmente veas el potencial que tiene un canal de YouTube o un activo, si lo cuidas y luego ya no lo quieres, no es cosa de dejarlo ahí tirado, abandonado, sino que puedes sacar un último rendimiento bastante bueno de él con este tipo de páginas para vender tus canales o tus activos digitales. Te envío un abrazo muy grande, marketer. Te invito a que pongas en práctica esta estrategia que es muy sencillita. Monetiza tu canal, ya te he dicho cómo. AdmiFast, con Social Media Panels. Hay muchas formas de hacerlo. Monetízalo y en cuanto lo tengas listo, pide una valoración gratuita y ya verás cómo te sorprenden los resultados. Un abrazo, marketer. Te agradezco el tiempo que has dedicado para escucharme. Y recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!